El alfa ya venía desbarrancando ¡Miren! Cuidado Cuidado chicos A ver, sacate el arroz Dale, sacate el arroz Dale, sacate el arroz Sacate el arroz Sacate el arroz Sos un desubicado, así te digo Yo ya he dicho que teníamos ganas de tener una pequeña orgía en la habitación Eh, pues eh, pues eh, eh, tengo un año señor Me viene al pedo Ya te vas a dormir vos Para no hacer ruido Me desnuda directamente Eh, tengo un año señor Tengo un año señor Vos es tu nieta Muy mal Y ahora se zarpó mal con Coty Observá En la casa pasaron cosas que no deben pasar Los tiempos han cambiado Hay cosas que se dicen, se hacen Propuestas, bromas Cargadas fuera del lugar que no pueden pasar más Ya no nos dejamos señores Tarde o temprano uno se olvida de las cámaras, de los micrófonos En definitiva uno termina siendo quien es La concha de tu madre Escuchen Se zarpó con vos, ¿no? Sí, no, no, no Yo le estoy diciendo basta porque no me estaba gustando Primero estaba acostado así Sí Me dijo, me estoy por cambiar el timbola, tápate el ojo ¡Ay, qué horrible! Me dice, no me mire, me está espiando Le digo, che, dejo de joder ¡Basta! Y no me saco esto Se tapa con la frase de esto Y pone la mano así, tipo, levanta Y me dice, mira, mira, mira ¡Sara! ¿Tenemos la escena? Sí La vemos Mira, Cotita Mira, mira, Cotita Diez de circunferencia, Cotita Vamos a repetirla Mira, Cotita Mira, mira, Cotita Diez de circunferencia, Cotita Estamos en el peor de los mundos Yo, tómate la pastillita, vos ¿Cómo te va a perder así? Tiene 20 años la chica No es ni en chica, eso Estamos probando, estamos haciendo bromas Estamos probando, estamos haciendo bromas Es fuerte, ¿no? Es muy fuerte Estas cosas que pasan No tienen que pasar más A ver qué puso el tuit El día que se vaya, Alfa Lo reciben los padres de Coti para fajarlo Escuchen, escuchen Estaba jodiendo con lo de la anaconda Que no sé qué cosa Vení a mirar el desodorante Me dijiste, vení a mirar cómo te sobraste No, no dije eso No, no dije eso Mira, Cotita Diez de circunferencia, Cotita ¿Qué vergüenza? No, no dije eso No, ¿estás loca? ¿No entonces anda? Sí, estás loca Sí, estás loca Mira, Cotita Diez de circunferencia, Cotita No te desubiqués porque ya venís con varias cosas juntas Así que no te vas a desubiqués No, no te desubiqués Porque te estás desubicando y no solo con Coti Porque te desubicaste con Mora Y te desubicaste en su momento con Martina Cuando te dijimos que no lo hagas Se está rearmando Así que no te desubiqués ¡Sí, chiquito! Como no quede dominado y tienen bronca Pero no importa Pero qué tu pelo ¿Te referirte a una mujer? Decirle, Che, Cotita La tengo que grande No, Cotita no le dije Mira, Cotita Diez de circunferencia, Cotita Que no te vean nunca más Que le hiciste algo así a alguna de las pibas Que nunca más te vean ¡Sí! Con lo que estás haciendo Si no cambiás la actitud Te aseguro que la gente de afuera te va a sacar Uy, se lo redijo Lo bueno que tuvo la casa en este momento Dale, decilo Fue que hubo nuevas generaciones de varones Ubicando a un señor mayor Totalmente retrógrado Sí, 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 sí Ahora, Cotita, tío, de verdad Te pido disculpas a vos Porque a vos te lo pedí disculpas Pero cuando yo llegué Estaban todos jodiendo ¿Qué tiene que ver? Me duele porque yo no lo hice Bueno Ni para ofenderte No lo hice Ni para faltar el respeto Y nunca le falté el respeto a nadie No, para nada Dale, sacate el arroz Sacate el arroz Para no hacer ruido Dormir desnuda directamente Dormir a Cotita Día de circunferencia, Cotita A ver, poneme una placa No puedo con Alfa Necesito que se vaya Me da mucho asco Pero que es un asco esto Es un asco No voy a permitir De ninguna manera Que te expreses En esos términos O mantengas Este tipo de conductas En mi casa Dale, ponelo Se te aplicará Una sanción Y justo la única semana Desde que comenzó el ciclo Que el polémico participante De la bandana Había zafado de la nominación El implacable gran hermano Lo castigó merecidamente Mandándolo a placa Walter Mi decisión Es Chan, chan Walter Estás Nominado Mirá cómo te quedó eso La verdad Me sale que Hay mucha probabilidad De que se vaya Del lugar De que se vaya De la casa Andate porque te rajo A pesar de que Mi gana sería Que lo echen ¿Quién te dio Que se quede Y estos chicos Le terminan de enseñar Lo que es de construir Es que se va Es cierto Miren el video Porque no lo van a poder creer Coti Vení Vení Ojito, eh Vos no te sientas mal Porque vos no tenés la culpa De nada ¿En serio? No quise hacerte daño No quise acosar Como dijeron en algún momento Absolutamente a nadie Entonces quiero que te sientes ahí Y que no te sientas mal Porque esto es un juego Y vos no te tenés que sentir culpable De nada Y dejate de joder Sentate ahí Dale Sentate ahí Y dejate hinchar Dame un beso Qué asco me genera Alfa Manejando la situación Diciendo cómo debe sentirse Coti Dónde sentarse Y qué hacer Es un manipulador Pasa los límites Y deja de ser un juego Estamos con la mecha tan corta No se va Alfa No se Yo tengo miedo Espero que no se vaya Alfa Espero que no se vaya Alfa ¿Qué le te diga? ¡Barrida! Y no es querido Mira, tiene tanta mala imagen Que Capitán América Mandó una carta de documento Que se vista como... Que se saque mi remera Que se saque mi remera Porque yo no tengo nada que... Repudio mi presencia ahí Aparte ahora ha sido elegido El actor que interpreta al personaje Ha sido elegido El hombre más sexy del planeta Claro Y se enteró que está Un tal Alfa Acá haciendo papel Le baja Le baja el punto Bueno, ahí la tarotista Fabiana A Kim A Kim Lo dio por... Por eliminado Afuera Igual yo creo que se va a Juan Lo vemos lo de Carmen No se va Igual se va a ir Juan No se va a Alfa Para mí es para mí Vos sabés algo Vos siempre tenés un alfato Y viste que hay diferentes niveles de odio Y Alfa estaba siempre en placa Siempre está ahí Siempre está al borde O sea, ahora pisó el borde La pileta, el cepo y se fue Pero igualmente yo creo que se va a ir Juan Creo Estás en placa Es buena para instalar en la vida Vos no te hagas vivo que estás en placa Es buena eso A mí me parece interesante el conflicto que se dé en un programa con tanta audiencia como gran hermano Que hay muchas personas que todavía les parece gracioso algunos chistes que hasta hace poco tiempo se hacían Como el chiste que está... que los chistes que hace el Alfa Me parece Lo que pasa es que esto ni siquiera califica como chiste directamente Hasta hace poco tiempo estaba... Sí, pero esto ya fue más que un chiste Porque vos haces un chiste armado Claro que fue más que un chiste Pero está bien el pensamiento Obvio, el conflicto lo que denota es que todo nos queda mucho por aprender Totalmente A mí me gusta que antes no pasaba que es cuando se subica un varón, salte otro varón Sí Y le diga no te voy a permitir que te des santo Es cosa que antes no pasaba Bueno, no, no Un varón hacía un chiste y los demás se quedaban... Bueno, no sé si están así Yo he tenido compañeros que han ubicado a otros compañeros Yo no, antes no lo veía Y me parece complicado este momento cuando Coti le está diciendo en la cara Che, me sentí mal y él la trata de loca Me parece que eso no está bueno y lo pinta un poco alto Está horrible pero igualmente está editado Porque falta la parte en la que Coti le dice que se sentía culpable porque él está en placa No, no, antes, antes Cuando ella le está reclamando el momento, están midiendo y él dice No, no, yo no te dije, Cotita Yo no hablé del desodorante Estaban todos jodiendo y yo me metí Y la verdad si alguien te dice Che, me sentí mal por esto Mínimamente tenés que decir Bueno, así que la nuestra edición manipuló un poquito Sí La verdad Yo no sé la nuestra pero la de Telefe está editando a lo loco Ah, los de Pluto, de Pluto y de Fe Sí Mirá donde fue a parar el prestigio de Pluto también ¿Vos te acordás de Pluto? Pluto, de Disney, claro, pobre Qué barba Qué decís, Mariano No, me quedé con lo del desodorante Qué desodorante Típico chiste, viste Cuando alardeas, dime de qué alardeas Dice la abuela de la gallega Y te diré de qué careces